Bendito sea mi Dios Juanito lo que levantaba a los esmeralderos haciendo el recatón Oh patrón, reagatón, y yaxer, cállese, esmeralderón Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Ya estoy cansado, el camello me ha agotado, ya ni me acuerdo el sabor que tiene el guaro Hoy quiero rumba y que nadie se meta, ya tengo la disculpa para salir con esas viejas Y, hoy listemos, y pa' un mes que vas, te voy a rumbear por verano Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Hoy llave, la rumba es para allá, hoy quiero guaro, whisky, también cerveza, tequila y lo que se me atraviese Ayer lo que te dé la gana, verraco muchachos, ojos nelas que llegó el rey, anoche se prendió Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Viva Medallo, en la feria de las flores, está lleno de mamacitas y parranda por montones Vamos a fonda, me dijeron mis amigos, y luego arrebatamos con la parranda en el río Qué rico paso, con todos y casetas, estoy buscando carro para ir a Santa Elena Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a rantear, hoy me salgo a rumbear por verano Toda la noche voy a armar una siseta, con poncho y sombrero y tomando cerveza ¡Esperatelo! Me decís y me voy a asburotar Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a wells bela ¡No te voy a asburotar! Te voy a asburotar, yo he ido a veces mas de bela Me decís y me voy a asburotar, yo he ido a deportar, yo heSeñor a más de placer Meta te uninter Him bye Limpranamente yendo dwa Me decís y me voy a asburotar